El senador por el Partido Socialista de Huelva y secretario de Relaciones Institucionales de la Ejecutiva Provincial, Amaro Huelva, ha afirmado en el día de hoy que no se descarta la línea Sevilla-Huelva-Faro. En una comparecencia ante los medios de comunicación, el socialista ha afirmado que se va a hacer una línea nueva a corto plazo. El senador, Amaro Huelva, ha contradicho al ministro y ha asegurado que en su partido continúa trabajando en la línea del AVE. Pese a que Óscar Puente dijo que el AVE supondría una inversión bestial, el onubense destaca que su partido sigue trabajando en dicha infraestructura. Nosotros no descartamos absolutamente nada. Lo que ha dicho el ministro Puente es que va a hacer una línea nueva a corto plazo, pero la línea del AVE desde luego nosotros no la descartamos para nada. Seguimos trabajando en el AVE de la provincia de Huelva. Asimismo, el socialista ha resaltado las inversiones del gobierno de España en materia de vivienda para los jóvenes. El gobierno de España también ha apoyado a Andalucía con 173 millones de euros para que se construya más de 3.700 viviendas en alquiler social. A Huelva le corresponde 204 viviendas, que supone ampliar en un 25% el objetivo previsto y además alcanzar el 9% del objetivo previsto en la Unión Europea. Por último, desde el Partido Socialista de Huelva afirman que el gobierno de Moreno Bonilla le ha quitado 1.400.000 euros a los jóvenes andaluces pertenecientes al bono de Alkiner Joven.